Esas, si no, ya hay otro pache de un adoro... ...pa' coba, ya hay otro pache... ...tara, esas, mi guayán, esto es más técnico. Pero, eres mi necesito, es muy opción de la lejos y las esparreadas, tarak. Y yo me voy a cachaquear, pa' coba, soy cachaqueo, y no sé. Ah, cachaca, haben de la lejores... ...parreares, muy cojones y los que tal. Y con los mejores cachaqueos, pa' mamá. Ah, la cumbia, ¿cuera? Oye, yo, coba, tarak, oye, yo, coba, oye, yo, coba, oye, ay, eso ya. Ah, claro, la oye, yo, co... Pero, no puede, pues, la cachaca no puede morir nunca acá en el Paraguay, ni en otro lado del mundo, pues, sí. Digo, yo, pues, bailejaba, pues, acá se acababa ya, esa, o mi... ...je, tú, más antes, yo, pues, sí, ya, no sé, está, pa' ver, me sabe, ya. Ay, se hace teño, tarak, pero, oye, mira, si, va a discotecas, ¿cuéran de venderla de Farrea? Ah, te vendí, ¿cuay? Ay, cuay. Y ya, pues, acá, a mí, ¿cuay? Ah, es, a un día más y te andy, para hacerla en Jibia Farrea. Ya, gente, tú, ya, tú, taraké. Ay, cuay, usted, chavis, nadie se va a acordar. Qué alegría, alegría total. Ya, pues, acá, a mí, ya, tú, ya, tú. Lo que llevo aquí dentro de mi alma es algo tan hermoso que no puedo explicar. La cachaca me tiene enloquecido, me tiene cautivado que no puedo parar. Cuando le oigo a Colombia y Super Hit al Nito Binadería, John Frank y Capelú, se desgranan mis ojos de alegría por su ritmo caliente y tropical. Patos secos de Master Sound me produce una sensación porque sé que son de verdad genial. Con esplendor puedo vibrar, con sonora puedo gozar y con el citotropical es bailar. Ah, hasta la vez. Ah, es la discoteca escuera, mira, eh. Ah, es la discoteca escuera, eh. Ah, es la discoteca escuera, eh. Ah, es la discoteca escuera escuera, eh. Qué caliente, ja, oye. Ve la discoteca. Este, 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 este. Enduvina, Enduvina, Enduvina. Ya, Enduvina, Enduvina. Ya, Enduvina, Enduvina. Todo mi grande, amigo. Super Gigant es una maravilla, el grupo show alegría, con Tropical Super Show. Cartagena es ídolo nocturno. Wonder disco con Virgo y Powerful. Estar video es sensacional, por su onda bien tropical. Con Caribbean vamos, vamos a bailar. Cumbia en mera vibrando están, ya los chicos los va a matar, con su ritmo frenético y mortal. Ah, lo mejor, Enduvina, de la dejo de Farreara de Taragena. Así es, Paco, va, señor. Añaz en tumba de música violada, añaz en dua o peru. Esa, ella es brusacana, acuera en baixa de la música, y de la música, de la música. Vaya, y yo soy fanana de Pacoalazín. Sí, fuckin. Cuando me vayas a ver a mi Pacoalazín, allá es por la colonia de Caguazú, Ella enojada me estará esperando Garrote y popes en un pantangua Y yo tranquilo me estaré acercando Tuiseiteca ure aipo ojanua Ella es celosa y muy alta nera Y yuruguazuja y platapota Ella es celosa y muy alta nera Y yuruguazuja y platapota Cuando yo llego hago tomadito Un poquito tarde a su huevera Ahí por cima oye plaguea O zapatea se ya ojeta Y yo le digo amor de mi vida No vaya a enojarte ese conde papá Y por si vente maja se ya oma Ya se javirá ma se me apenomba Y por si vente maja se nupama Ya se javirá ma se me apenomba Que lindo ritmo Allí es fuerte va a go Si es contagiante y da ganas de bailar Ya puede hacer ya puede tener corrido marchas canales Exacto Y ya puede tener trencito Ya hay camba en baguazol Exactamente Ahí está Entre flores van tranquillo y alegría Nació España la tierra del amor Si Dios pudiera ser tanta belleza Es imposible que puedan haber dos Ya todo el mundo sabe que es muy bella Y llora cuando tienen que marchar Entre cuatro policías le llevaron Aquella noche al borracho tarabé Solo él pudiera ser tanta macana Ojembo y termina el peor yeroquí Y se volvió el borracho nacional Por eso cantar Por eso cantaste cantar Que viva la caña Por eso vamos a tomar Esa caña en la caña Esa caña inmortal Esa caña inmortal Y se volvió el borracho Y esa í Ey yerana Ey yerana Ey yerana Ey yerana Es una frase muy vieja y popular Ey yerana Ey yerana Toda la gente repitiendo sin cesar Ey yerana Ey yerana Ey yerana Me dice siempre Paco va a tarabé Ey yerana Ey yerana Te dejo cero policías Vende coger Ey yerana Que cari Esa caña Esa caña A ver si es una cosa que me entiendes Esa caña Esa caña Esa caña Esa caña Esa caña No, no, no Pa Esa caña Esa caña Esa caña Esa caña Y vamos pues entonces Con ese ritmo carnavalesco Ya lleve Ya Arilla tu de cesar Colección Rubén Bordillo DJ Apaga luz Marilu Apaga luz Que yo no puedo dormir con tanta luz Apaga luz Marilu Apaga luz Que yo no puedo dormir con tanta luz En bohemi Marilu Nera ta' indú Se candilaco Marilu Nera ta' indú Lo borra eso en el cementerio Oh, 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 qué Mamá yo quiero Mamá yo quiero Yo quiero mamá Mamá yo quiero mamá Acambucé La chupeta La chupeta Acambucé La chupeta para poder consolar En un chiquero En un chiquero En un chiquero peja Se puse no hay Se puse no hay Cure si quiero peca Ureleja Ciudadí Maravillosa Se ya De canto es mi Ciudadí Maravillosa Corazón Corazón Do meu Brasil Ciudadí Ciudadí Es candalosa Lo hay Entre tu Brasil Ciudadí Es candalosa Son la lluvia De tu Brasil Maravillosa Maravillosa La morena Aquella noche Me fue siguiendo Era un fero Arriero Visiblemente Del otro bando Ese lunar Que tiene Junto a la boca Ese desgraciado Lo rebete Al golpe Porque me dijo Que lo besara Ay, 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 ay Canta y no llore Porque cantando se alegra Chavetico eran los corazones Yo tengo un chancho grande Allá en la Chacarita Se llama Mariquita Se llama Mariquita A esta Navidad Pe Le voy a hacer Chicharrones Como las hace Mi abuela Le voy a hacer Bustifarra Vengo a seguir Con la farra Ah que carnavalazo Te gusto otra vez Che, te gusto el ordinario Paco, A ese Qué lindo que che De lujo de lujo, esta clase con los títulos de la música acuera ya, esta ahí con el piñito, bombachita, este que es pita y flauta ya, yo allá por mi viste en música era la estatuita, lo que viene es la estatuita, ya lo que viene es la estatuita de la cara. Nuestra ocasión ahora, tenemos algo diferente, es una estatuita donde viene, es una estatuita que viene. Subió el cerro Carlito, en brazos su violita Y los oponentes malos, le puso la zancadilla O se pusieron esos bombas, no quieren ya de que bajen Pero el doctor luchó, al ver como guararán Cuidado, cuidado, cuidado la estatuita Cuidado la estatuita, cuidado Cuidado con la estatuita, cuidado, cuidado Cuidado la estatuita, cuidado la estatuita Cuidado con la estatuita Cuidado la estatuita, cuidado la estatuita Cuidado la estatuita, cuidado la estatuita Cuidado el hijo de Ánimo, que es paistiano Cuidado y chido Cuidado el joven Cuidado Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que estés yo contigo No hallarás ni un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Aunque vaya a jugar a otro club Aunque ya no juegue por lo que es No hallarán ni un pase de mí Ni tendrán muchos goles conmigo Yo le juro que no volveré Aunque ofrezcan la plata del mundo Si una vez con locura le amé Ya jamás jugué a otro club No jugaré Nunca más por el Cureluque Mientras esté ahí Don Barreiro No jugaré Nunca más en la vida ese tipo Te lo digo llorando de rabia No jugaré En el ralle chaco me voy ¿Qué tal va? ¿Qué tal va? ¿Qué tal va? a mi chica le gusta la de miedo, será por eso que tanto yo la quiero, a mi chica le gusta el dinero, a mi chica le gusta el zapatero, porque ella quiere para su zapatú, a mi chica le gusta el carnicero, porque ella quiere comer su oponá, a mi chica le gusta el dentista, porque ella quiere que se le ponga hasta ahí, bailaría, 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 a mi chica la que se le ponga hasta ahí, a mi chica le gusta, a mi chica le gusta, a mi chica le gusta la que me ha pensado ahí, si ella misma pensaba ahí, tlarek, si ella va a con ella, pues se le pregunta para cosa, ella es polla, de es él inteligente allá, es la tanto pero añade sin deporado, tlarek, si yo pregúntanle ella, en cuantos tiempo tiene el verbo amar, pero eso es fácil amigos, tres tiempo tiene, no cuatro, para mi que es cuatro tiempo, y por ¿Por qué cuatro si es presente, pretérito y futuro? Yo amo, yo amé, yo amaré. ¿Y amar sin ser amado? ¿Y ese qué tiempo es? Ese es el tiempo perdido, Pacoá. Talá, ese es el farrapán, ese es el ser. No llames, ese es el jamás, ese es el ser. Chao, chao. A la tercera, llevan la misma cosa que yo, ya, pues. Hacen la misma cosa que ella, puta. A todos los que están escuchando este cassette en nombre de Tarabeja Pacoá, les decimos mil gracias porque Tarabeja Pacoá trabaja por el pueblo y para el pueblo. Una vieja y un viejo, se fueron a lavar la media. Una vieja y un viejo, se fueron a lavar la media. La vieja lavó la blanca y el viejo lavó la negra. Se va al caimán, se va al caimán, se va para Barranquilla. Se va al caimán, se va al caimán, se va para Barranquilla. ¡Muy buena! Pacoá estaba en el baño, revisando su cosa interna. Pacoá estaba en el baño, revisando su cosa interna. Y su novia que le espiaba, creyó que era linterna. Se va al caimán, se va al caimán, se va para Barranquilla. Se va al caimán, se va al caimán, se va para Barranquilla. Una chica se subió por la planta de Y.J.B. Una chica se subió por la planta de Y.J.B. Y los pajarillos decían. Pero yo ya hechaste de televisión. Ayer como es, ajá tú me decías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!